No te hagas la santa si vos sos gustorín Mueve la cola de espalda rebotame, rebotame, rebotame y su análpa Mueve la cola de alta Rebotame, rebotame, rebotame Esa nada En la tarima baila, se desplota Cuando el DJ pone mi música, esto explota Es el lucho de yo Lucho de yo Lucho de yo Mueve la cola de espalda Rebotame, rebotame, rebotame Esa nada Mueve la cola de espalda Rebotame, rebotame, rebotame Esa nada En la tarima baila, se desplota Cuando el DJ pone mi música, esto explota Es el lucho de yo La línea del mix Mueve la cola de espalda Mueve la cola de espalda